El día de hoy, los cómics No toque Te conozco de los memes del internet Ey bro, y wow Chupame los huevos, no quieras Definitivamente, iré allá A ver, un tiro Llegale De Perry Que hermosa we style Nuestro psiquiatra de distrito, el doctor Carnover Don't you wanna find a way